Bienvenidos al canal MMC Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Foreman. En esta ocasión os traigo una magnífica aplicación llamada AutoHotKey. Este software de automatización para Windows mediante scripts nos sorprenderá sin necesidad de tener conocimientos de programación, ya que con AutoHotKey definiremos con pulsaciones de teclados simples, las que queramos, que nos ejecute aplicaciones, documentos y sitios web, e incluso nos permitirá hacer movimientos y clips de ratón entre muchas otras posibilidades. Bueno, y ahora sin más dilación, como siempre, si estáis interesados, ya sabéis, a acompañarme. Antes de empezar con el tutorial en sí, os quiero aclarar un par de cosas y es para los que penséis que esto va a ser complicado y que necesitéis tener conocimientos de programación. No os preocupéis, ya que hoy os pondré unos ejemplos muy prácticos para poder utilizar AutoHotKey sin necesidad de tener conocimientos de programación. Aún así y todo, para aquellos de vosotros que os sepa chino o lo que es un script, os voy a explicar que es un archivo de texto donde añadimos unos comandos en un lenguaje de programación, como puede ser Visual Basic Script o Javascript, entre otros. Y ahora sí que vamos a empezar con el tutorial. Os dejaré en la descripción del vídeo la dirección de la página web oficial donde podremos hacer la descarga. Os dejará en esta página y nos vamos a dirigir en esta sección donde pone descargar AutoHotKey. Lo usamos, esperamos un momentito, nos abrirá esta ventanita, lo único que tenemos que dar es en Guardar Archivo. En unos segunditos lo tendremos descargado. Cuando se nos haya descargado nos dejará un instalador como este que veis aquí. Simplemente botón de la derecha sobre él y nos vamos a ejecutar como administrador. Se nos abrirá esta ventanita de Bienvenida y le vamos a dar en Next. En esta otra ventanita, son los términos de la licencia, le vamos a dar en I Agree, Acepto. En esta ventanita vamos a darle en Next. En esta sección es donde podemos elegir la ubicación donde queremos guardar la aplicación. A mí por defecto me da el disco local C y lo voy a dejar aquí. Y le voy a dar en Install. Cuando se haya completado el proceso, que es muy rápido, podemos darle en Finish o podemos quitar esta casilla para que nos enseñe cómo funciona AutoHotKey. Si lo queremos, lo podemos dejar marcado, pero yo lo quito. Y le damos en Finish. Desde este momento ya tenemos AutoHotKey instalado en nuestro sistema operativo. Cuando tengáis instalado AutoHotKey os recomiendo que vayáis al menú de inicio y miréis a ver si os aparece AutoHotKey y que se os ha quedado bien instalado. ¿Veis? Si nos aparecen todos los programas, es posible que os aparezca en este sección. Esto os lo digo porque cuando tengáis instalado AutoHotKey, como podréis ver, no se carga ningún proceso en el sistema operativo. ¿Vale? Y para poder comprobar si se ha instalado correctamente, tiene que aparecer eso en Win. Otra manera también de saber si se os ha quedado instalado, es dando al botón derecho en un espacio en el escritorio, nos vamos a nuevo y nos tiene que aparecer AutoHotKey para crear un nuevo script. Ahora vamos a hacer unos ejemplos prácticos, pero antes os quiero enseñar los símbolos que más vamos a utilizar para editar un script y que se nos ejecute una aplicación o una página web, que es lo que nosotros queramos. Vamos a ir otra vez a la página oficial de AutoHotKey, pero en esta ocasión nos vamos a ir a la parte de la izquierda y vamos a dar en donde pone teclas de acceso raro. En esta página vamos a poder ver en esta sección las teclas que más vamos a utilizar, que van a ser estas tres que veis aquí, que son la almohadilla, el signo de admiración y el de la flechita hacia arriba. Cuando creemos y editemos nuestro script, si marcamos en la almohadilla en el script, eso significará que tenemos que pulsar para ejecutar la aplicación el botón Windows o Win. Si en el script marcamos el signo de admiración, para ejecutar nuestro script tendremos que pulsar el botón Alt y si en nuestro script editamos la flechita hacia arriba, tendremos que pulsar el botón Control para ejecutar nuestro script. No os preocupéis, que ahora vamos a hacer unos ejemplos prácticos con cada una de estas teclas. Ahora vamos a crear un script. Para hacerlo podemos ir en un espacio en blanco del escritorio o en la ventana que estemos. Será en un espacio en blanco, pulsar botón de la derecha, irnos a nuevo y luego irá a AutoHotClickScript. En este caso yo lo voy a hacer desde el escritorio, nuevo, AutoHotClickScript. Si ya sabemos que programa queremos abrir con este script, pues vamos a asignarle aquí al nombre. Botón de la derecha, cambiar nombre y en este caso yo voy a abrir el programa CClip. Esto es importante porque llegaremos a tener bastantes scripts y para diferenciar unos diagnósticos. Para empezar a editarlo nos vamos a poner encima del icono, botón de la derecha y nos vamos a ir a donde pone Edit Screen. Se nos abrirá una ventana de bloc de notas con unas letras que podemos marcar y eliminar. Ahora en el primer ejemplo vamos a empezar con el símbolo Almohadilla, que representará a nuestro botón Wiki o Windows. Para poder ejecutar dicho script. Vamos a empezar marcando. Por ejemplo, en este caso hemos dicho que voy a abrir la aplicación CCleaner y yo voy a utilizar la combinación del botón Wiki más la letra C para que se nos abra este script. Ahora vamos a poner dos puntos y dos puntos seguidos. Ahora vamos a hacer un espacio y vamos a escribir Run. Este comando lo que hará es abrir la aplicación cuando pulsemos el botón Wiki más la letra C. Ahora volvemos a dar otro espacio. Para ejecutar una aplicación tenemos que poner toda la dirección de donde tengamos instalado nuestra aplicación. En este caso CCleaner. Para buscar la ruta nos vamos a ir a equipo. Nos vamos a ir a disco local C. En este caso yo lo tengo en archivos de programas. Y me voy a ir a la carpeta CCleaner. Vamos a copiar la ruta pulsando sobre la barra superior y vamos a poner copiar dirección como texto. Minimizamos y vamos a pegar. No obstante, aún tenemos que añadir el ejecutable para que el script nos abra la aplicación, en este caso CCleaner. Para ello volveremos a la carpeta donde tenemos nuestro ejecutable del CCleaner. En este caso es este de aquí. Voy a pulsar el botón de la derecha sobre él. Me voy a ir a propiedades y voy a copiar el nombre que aparece aquí arriba. Voy a copiar. Voy a cerrar. Puedo minimizar. Y aquí vamos a poner la barra invertida. Y vamos a pegar el nombre que hemos copiado anteriormente. Y ahora le vamos a poner .exe. Una vez que tenemos hecho esto, puesto, vamos a dar a intro y nos vamos a ir a la línea inferior y vamos a poner return. Ahora ya tenemos editado nuestro script para que se nos abra con el botón Winky Master nuestro programa CCleaner. Ahora lo que vamos a hacer es darle archivo y lo vamos a guardar o guardar como. En este caso lo vamos a guardar y lo vamos a dejar en el escritorio. Vamos a cerrar la ventanita porque ya lo tenemos guardado. Y para ejecutar, poder ejecutar el script de CCleaner, vamos a ponernos sobre el botón de la derecha y vamos a dar en run script. Tras unos segundos, si lo hemos configurado bien, no nos tiene que aparecer ninguna ventanita. Y ahora, para poder comprobarlo, yo voy a apretar el botón Winky Master y se tiene que abrir el programa CCleaner como estáis viendo. También para saber si tenemos bien editado el script, nos tiene que aparecer también en el área de notificación. Si os ponéis sobre él, nos aparecerá el nombre del script. Debéis de tener en cuenta que aquí se creará un acceso por cada script que creemos. Otro dato importante es que aunque hayamos creado y editado y ejecutado el script, si no lo almacenamos en la carpeta inicio, en el próximo reinicio del ordenador, tendríamos que venir cada vez al script y darle en run script para volver a ejecutarlo. Para no tener que hacer esto, nos vamos a ir al inicio, todos los programas y nos vamos a una carpeta llamada inicio. Pulsaremos botón de la derecha sobre él y nos vamos a ir a abrir. Nos abrirá la carpeta contenedora y lo único que vamos a hacer es arrastrar nuestro script a la carpeta inicio. Desde este momento, cada vez que reiniciemos nuestro ordenador, tendremos en el área de notificación el script preparado para que cuando pulsemos la combinación de teclas que hemos creado, se nos abra el programa. Ahora vamos a editar un script con un texto para poder pegarlo en una hoja de Word o en donde queramos. Volvemos a hacer lo mismo, botón de la derecha en un espacio en blanco, nos vamos a nuevo y auto hot click script. Aquí se nos abrirá y aquí es el momento de ponerle el nombre que queremos adjudicar. Por ejemplo, esto va a ser un mensaje, pues vamos a poner mensaje. Vosotros podéis poner el nombre que queráis. Para empezar a editarlo, botón de la derecha, edit the script. Se nos abre esta ventana que podemos borrar todo esto que nos aparece aquí. Ahora vamos a utilizar el símbolo de admiración, que con esto será pulsando el botón alt más la letra que ahora nosotros queramos, que en este caso voy a poner la M de mensaje. Vamos a poner dos puntos y dos puntos y un espacio en blanco. Ahora lo que vamos a escribir es el comando send enviar y vamos a poner otro espacio. Y ahora vamos a escribir el texto que queramos. Yo en este caso tengo un texto ya escrito para que se pueda visitar mi canal. Y como veis es un texto un poquito más complejo, pero es muy sencillo en sí mismo. Como podréis ver aquí entre corchetes, veis la palabra enter. Esto significa que después de los dos puntos de también, he dado a intro dos veces para que me baje a las líneas siguientes. Y creemos un espacio entre visita también y fanpage de Facebook. Como podéis ver aquí también hay dos intros para hacer dos espacios entre Facebook de MMFTutoriales y MMMagazine. Ahora vais a poder ver el ejemplo claro cuando escribamos el texto con el script. Para finalizar esto vamos a dar en un intro y vamos a poner return. Ahora no lo escribí, no lo escribí. Muy bien, pues una vez ya lo tenemos editado simplemente vamos a hacer lo mismo como antes. Vamos a guardarlo. Podemos cerrar aquí y ahora vamos a ejecutarlo yendo botón de la derecha a run script. Desde este momento en el área de notificación nos tiene que aparecer el siguiente script. Como podéis ver tenemos el de Ccleaner y ahora tenemos el de mensaje. Vamos a ver cómo ha quedado. Cuando escribáis un texto simplemente tenéis que elegir una hoja en donde poder pegarlo. Como hemos elegido el botón Alt más la letra M, cuando yo pulse esto se va a escribir automáticamente el texto. Como podéis ver. Muy bien, habéis visto que es lo que quería referir con los dos enter que es dar dos espacios. Y en el siguiente se nos escribe. Y aquí hemos puesto otros dos espacios para que nos escriban dos líneas más abajo. Bueno, no es muy difícil ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Importante, si queréis que cada vez que reinicieis este script esté disponible sin tener que volver a darle a run script, debemos llevarlo a la carpeta inicio, como os he indicado antes. Y tenemos que almacenarlo aquí dentro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un script para que nos llegue a una página web. El ejemplo os lo voy a hacer con la página del canal. Lo primero que vamos a hacer es copiar la dirección de la página web. Esto es importante. Se me están cargando varias páginas. Muy bien, es esta la que me interesa. Voy a pulsar botón de la derecha en la barra de direcciones y voy a darle en copiar. Vamos a crear otro script. Botón de la derecha. Vamos a nuevo. Auto hotkey script. Vamos a ponerle un nombre. En este caso yo voy a poner YouTube. Botón de la derecha. Editar script. Eliminamos todo lo que nos aparece aquí. Y ahora vamos a utilizar el botón control. Y para poder utilizarlo vamos a tener que dar en la flechita hacia arriba. Pulsamos dos veces el botón de la flecha hacia arriba y eliminamos uno. Y ahora vamos a poner la primera inicial. En este caso una Y. Porque es la página de YouTube. Para poder diferenciar a los demás. Vamos a poner dos puntos y dos puntos. Un espacio y vamos a poner el comando run. Más otro espacio. Y aquí vamos a pegar la dirección web. Damos a un intro. Y volvemos a escribir rector para finalizar. Vamos a ir a archivo. Vamos a guardar. Y vamos a cerrar. Y ahora vamos a ejecutar este script. Con el botón de la derecha yendo run script. Como podéis ver. Se nos ha vuelto a alojar otro script más. Tenemos Ccleaner. Más YouTube. Y el de mensaje. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es pulsar el botón control más la Y. Para que se nos abra la página web que hemos elegido. Como en este caso. La del canal MF Tutoriales. Muy bien. Aquí está. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a hacer un script. Para maximizar y minimizar. Una ventana activa. En un mismo script. El proceso es el mismo. Botón de la derecha en un espacio blanco. En el escritorio. Vamos a nuevo. Y nos dirigimos a autofot y script. Vamos a poner el nombre de. Por ejemplo. Ventana. Vamos a ver que esto es lo que servirá para maximizar y minimizar. Botón de la derecha sobre él. Y vamos a editar el script. Como hemos hecho anteriormente. Eliminamos esto. Esta vez vamos a asignar la tecla F1 y F2 para maximizar y minimizar. Pues vamos a pulsar F mayúscula y 1. Dos puntos, dos puntos. Despacio. Y ahora escribimos el comando Win. Maxim. 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 Espacio. Y a de active. De la ventana activa. Vamos a dar un intro y vamos a poner F mayúscula y un 2 para asignar la. El tecla F2. Vamos a hacer dos puntos, dos puntos. Otro espacio. Y en vez de Win. Maximize. vamos a poner muy mínimas vamos a poner y vamos a hacer un espacio que volverá una de antes vamos a dar otro intro y vamos a cerrar esto muy bien una vez lo tenemos configurado tal y como os voy poniendo como podéis ver con las letras mayúsculas y minúsculas como como podéis ver aquí vamos a guardar el archivo lo guardo puedo cerrar y ahora lo que vamos a hacer es que ejecutar botón de la derecha y vamos a run script vamos a ver si nos aparece aquí abajo y nos aparece un script llamado ventana muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo una ventana que esté activa le vamos a dar al botón f1 para maximizarla muy bien como veis se ha maximizado y ahora vamos a darle al botón f2 para minimizar a la barra de tareas muy bien ya tenemos otro script que recordar importante es que si queréis que el próximo reinicio esté a punto de ejecutarse el script tiene que estar en la carpeta inicio como os he enseñado anteriormente que hay que ir añadiendo los mientras los vamos a ver auto hotkey nos trae algunas herramientas muy interesantes como la llamada window spy que nos ayudará a situar el puntero en un espacio del escritorio o incluso en una página web como ejemplo vamos a ir a a una cuenta de hotmail o de outlook donde normalmente siempre por defecto nos aparece en la casilla de poner el correo electrónico y a veces es un incordio tener que estar cambiando de el correo electrónico a la contraseña pues con la herramienta windows spy vamos a hacerlo con unos atajos de teclado vamos a ir al área de notificación y vamos a pulsar sobre alguno de los scripts que tenemos creados con el botón de la derecha y nos vamos a ir donde pone windows spy se nos abrirá esta ventanita y vamos a pulsar en el espacio donde queremos averiguar las coordenadas para poder hacer clic sobre esta sobre este espacio pulsando sobre la zona que queremos comprobar sus coordenadas nos aparecerán en este espacio que veis aquí donde pone on screen on screen y inactive window vamos a pulsar aquí y las coordenadas que tenemos que fijarnos son las que pone inactive window que nos marca 823 con 385 ahora teniendo las coordenadas vamos a crear un script como hemos hecho anteriormente botón de la derecha en un espacio en blanco nos vamos al nuevo y vamos a autohot y script vamos a ponerle un nombre o por ejemplo vamos a pulsar el botón de la derecha y nos vamos a ir a edit script vamos a borrar todo esto que nos aparece aquí y vamos a utilizar la las flechitas hacia arriba para utilizar el botón control y vamos a poner una y para reconocer éste con control más y para ir con la flecha del puntero a la zona que hemos que tenemos las coordenadas vamos a poner dos puntos dos puntos espacio y ahora mouse muy espacio y pondremos las coordenadas en este caso eran 823 coma 385 vamos vamos a darle intro y ahora vamos a volver a poner las flechitas y vamos a poner una e para entrar en esa zona que cree que como que queremos que se nos quede marcar vamos a darle dos clic dos dos puntos dos puntos espacio y vamos a utilizar el comando mouse mouse y para finalizarlo intro y el retorno ahora lo que vamos a ir es a archivo guardar podemos cerrar nos situamos sobre el script botón de la derecha y run script ahora nos vamos a ir a la página donde tenemos queremos poner la flecha porque normalmente aquí primero pondremos el correo electrónico tal que sea y ahora vamos a utilizar con el botón control y la letra y que hemos marcado y nos llevará la flecha a la zona donde queremos y para hacer el clic hemos dicho que cogeríamos la tecla control más e y como podéis ver se me ha situado el puntero en la casilla de la contraseña y yo aquí ya podría poner la contraseña que quisiera ahora ya para terminar os voy a decir que auto hotkey también trae otra aplicación algo más potente que la podremos encontrar junto con en la carpeta de auto hotkey que se llama auto script writer con la que podremos grabar todos los movimientos que vayamos haciendo en el escritorio y bueno para como ya se ha extendido bastante este tutorial no lo alargo más espero que haya sido de utilidad para todos vosotros y nada me despido hasta el próximo tutorial adiós y